muy buenas señores y señoras niños y niñas padres y madres quiero hacer un vídeo porque ya es que es que no no será que hace muy poquito que vuelto de las hispanis pero de donosti concretamente pero esto esto ya me clama el cielo o sea aquí hay que hacer algo porque esto no puede seguir así vamos a ver mi vídeo es un reclamo a los políticos mexicanos a ver vamos a ver lo que yo digo y lo que a mí me parece y lo que yo les voy a contar de lo que he visto vamos a ver en todas las ciudades europeas que he conocido francia de españa de san sebastián concretamente y de otras muchas más o sea se está primando en las grandes ciudades a promover el transporte público pero público quiere decir un transporte que es gestionado por el gobierno por lo tanto tiene incentivos no necesita generar riqueza ni ganancia simplemente pues para un mantenimiento y para que sea sostenible y con eso que se consigue pues lo que se está intentando es que en las grandes ciudades sean para la gente que vive en ellas o para los que vayan allí pero no en su propio coche están cortando carriles para que para hacer zonas peatonales que lleguen desde parques y difulquen por todas las colonias o barrios o lugares donde se vive en la ciudad de hecho las grandes importantes ciudades ya como barcelona o parís ya no se puede entrar con un coche contaminante así de varios años que echa humo tienen que ser casi prácticamente eléctricos o o coches mixtos pero de bajo consumo y eso de momento eso de momento pero es a lo que yo digo o sea y al final hasta incluso te sale más barato y es mejor para la gente y para todos o sea no podemos seguir así yo digo por la experiencia que estoy teniendo aquí y esto ojalá llegue a mucha gente para ver si durango cambia capital de durango estado durán capital de durango estado durango capital vamos a ver aquí hay parquecitos como el de nazas que desde la lucha echeverría y desde otros lugares se tenía que hacer por enfrente el panteón zonas peatonales quitar un carril y limitar a los coches un poco más y que haya para que la gente pueda pasear con sus hijos hasta el parque o sea y donde respires con árboles limpio todo organizado para el peatón más que para más que para los vehículos pero claro para eso tienen que ser transportes públicos del gobierno ya le digo que no sean con ánimo de lucro como son actualmente porque igual muchos políticos tienen sus concesiones son los que llevan los transportes públicos y esos quieren riqueza esos no invierten en nada y encima lo llevan choferes que por la mayoría están incapacitados para conducir lo digo con la boca bien abierta y me vale madre quien se ofenda ahí sí me vale absolutamente madre bueno eso por un lado por otro lado cuando es público yo por ejemplo me he sacado la muggy una tarjeta ahí en san sebastián que yo a 18 kilómetros me sale por 0 90 o sea por menos de 20 pesos tengo a 18 kilómetros cada dos horas un tren que me lleva de con aire acondicionado con guardas de seguridad y que llegan 16 minutos sin sin ningún sin ningún atasco y sin nada son exactos autobuses puedo coger los mismos hasta fuera de la periferia puedo utilizar autobuses para ir a bilbao a otras provincias todo con la misma tarjeta y ese viaje me sale más barato que lo que cuesta aquí porque pues porque tiene incentivos gubernamentales y si haces muchos viajes pero porque son no necesitan no tienen ánimo de lucro es un transporte público porque lo gestiona el gobierno para el bienestar de la población esos son los cambios que se deben de hacer de una puta vez así así lo digo me vale madre ya porque eso lo necesitamos la gente la gente necesitamos respirar pasear tener zonas por donde caminar y no sólo en el centro histórico sino todas las colonias que haya difulcaciones con zonas para poder pasear con nuestros hijos o nosotros mismos hacer ejercicio donde no respiremos polución bueno qué les voy a decir si aquí ha gobernado el pri con los verdes que supuestamente los verdes son ecológicos dicen no bueno pues aquí nunca se ha hecho un control de humos para los coches aquí puedes tener un coche de 36 años que esté contaminando y no pasa nada está dentro de la ley o sea aquí estamos jugando esos partidos políticos de qué cojones van qué son esos partidos políticos son unos hipócritas de cojones y lo digo claramente y la gente somos tontos por encima hacerles segundas y no exigirles porque eso no está bien hay que hacer carriles de bici carriles para las para las bicicletas y para los peatones y que lleguen hasta bonitos parques donde la gente disfrute es lo que se lleva en el mundo es lo que se lleva en todas las ciudades europeas y se tiene que implementar aquí no por copiar ni por nada es porque es por nuestro bienestar las ciudades están para que nosotros disfrutemos de ellas para eso están las ciudades no están para los vehículos los vehículos si hay un buen transporte público son innecesarios dentro de una ciudad al menos en lo que es la ciudad las grandes capitales o sea porque no o sea no es justo no es justo que no tengamos un lugar donde caminar un parque un lugar donde respirar que no podamos ir en bicicleta una mañana respirar y con mis hijos a poder caminar tranquilamente eso no es justo y lo debemos exigir no pedir exigir exigir o sea si y me da igual lo que pasa que claro hay sindicatos del transporte hay muchos intereses creados por detrás y de los mismos políticos a tomar por culo con los intereses creados basta ya a ver si espabilamos si no las llevamos claras aparte de ser la cola del mundo nuestra calidad de vida es impresentable y lo digo así clarito esto ojalá le llegaría a algún político de arriba para que se ponga las pilas un poquito y deje que ya ganan bastante de mirar en otros intereses creados por detrás y si tienen que caer otros algunos intereses hasta ahora bien establecidos que caigan que caigan porque porque los gobiernos están para servir al pueblo no para servir a nadie más eso es lo que yo pienso y lo que a mí me parece yo si pudiera entrar en la política es lo primero que haría ya te dan para vivir de sobra como dios pues haz algo por tu ciudad y por tu pueblo no haz algo que el día de mañana digas mira que bien paseamos por aquí pues lo hice yo o sea es que eso ese es el punto que haya un político de verdad con un poco de sentido común y que haga las cosas así y si se tiene que enfrentar con poderes que se enfrente con poderes o sea es lo que el pueblo pide héroes gente involucrada y pues bueno hasta aquí mi parrafada que tenía ganas de echarla no sé qué pensarán pero pues es lo justo o sea es lo que sé lo que se necesita para poder vivir bien y en condiciones es lo que se está haciendo en todo el mundo y por algo se está haciendo no es por hacer o sea pues nada ahí les dejo espero que les haya gustado esta reflexión conmigo